con buenas noticias porque tenemos que seguir dando cuenta de lo que está ocurriendo en diferentes partes, pero hay esperanza respecto de lo que ocurrió hace unos días la solidaridad se activó también, hay varias personas de buen corazón que han llegado hasta Punta Hermosa para ayudar a limpiar las calles y viviendas de las decenas de damnificados que dejó el paso de estos dos huaicos Hay que ayudar a los hermanos de Punta Hermosa así que todas las manos necesarias ayudan para poder cubrir sacar sacos, no sé, botar el lodo de las casas, todo ayuda todo suma. Estamos trabajando para poner obstáculos ante la eventualidad de un huaico, ¿no? 2023 ha llegado hasta el corazón del balneario de Punta Hermosa dos días después del huaico que arrasó con todo a su paso Es una piscina Caminar por Punta Hermosa hoy es sumergirse en un pantano de lodo y barro que invade desde la primera hasta la última casa del balneario Se han colocado bolsas con arena para evitar que el agua continúe filtrándose hacia las casas que están por allá Es también cruzarse con voluntarios y buenos amigos como esta pareja que llegó desde Lima para ayudar a limpiar la casa de la familia Guerrero una de las viviendas más afectadas por el huaico Está añadándole frutita agua Sí, a mi amigo que está ahí trabajando en su casa está solo mi amiga está en silla de ruedas así que hemos venido a darle mano de ayuda porque está desesperada por no hacer nada hemos venido de Sacón de Origancho menos de ventanilla ¿Qué ha pasado por acá? Mira, todo enlodado Mira, por todos lados mira, por ahí por todos lados entró a la sala todo se malogró la casa Incluso uno de los miembros de la familia Guerrero quedó atrapado en pleno huaico y tuvo que ser rescatado por los vecinos Se quedó atrapada después que pasó el huaico pasó como media hora más o menos y ya de 100 pudieron sacarla Vamos a ingresar al patio de la vivienda de la señora Jessica quizá la zona más afectada por el huaico del día martes tenemos que ingresar por la ventana porque la puerta ha quedado completamente inaccesible y quiero que vean ustedes hasta dónde nos llega el agua el barro miren prácticamente cubre nuestras botas Solo unos pasos más allá nos encontramos con doña Norma dueña de la bodega más popular de Punta Hermosa que hoy lo ha perdido prácticamente todo Es lo que tiene todavía ahí en su bodeguita ¿Verdad? Inservible nada no me sirve nada tengo que botar todo todo está para todos mis mis enseres mis muebles está flotando ahora debe estar flotando más con el tercer huaico con el último huaico que vino El esfuerzo de 28 años trabajando en Punta Hermosa se esfumó en apenas dos días dos días en los que la naturaleza desató toda su furia contra su bodega y su vivienda aunque esto no apaga sus esperanzas Yo creo que mi casa ya se fue declarada inevitable así que yo he perdido mi casa tengo que botarlo todo tengo que mi negocio pues la verdad que no tengo idea he perdido todo ¿Se va a marchar de Punta Hermosa? Por supuesto que no mis hijos han nacido acá yo voy a volver a levantarme esto no me va a derribar a mí Así como ella Don Julio un vigilante que llegó a Punta Hermosa hace cinco meses para cuidar un edificio hoy se ha quedado con lo que lleva puesto pues el huaico inundó el sótano donde vivía Yo me dedico al trabajo de vigilancia Sí, yo trabajo de vigilancia ¿Y te mudaste acá a Punta Hermosa? Sí, me mudé acá me he dado un hospedaje para poder trabajar acá y ver el edificio He perdido completamente todo ¿Qué es lo que tenías abajo? Mi zapato mi cama mi refrigeradora mi televisor de todo mi cocina mi servicio todo lo que es útil de cocina lo que tenía Aunque estas historias no desaniman a los vecinos de Punta Hermosa quienes desde ayer han puesto el hombro con tal de recuperar el balneario Se han traído 100 almuerzos en este momento en la mañana se han dado desayunos todo es para la gente voluntaria que nos está viniendo a ayudar mucha más gente nos está ayudando Aunque el fuerte sol y los 32 grados de temperatura provoquen a veces algunos problemas lo cierto es que Punta Hermosa también es solidaridad esfuerzo y ganas de no rendirse ante la adversidad Julio Norma y todas las personas que nos han contado sus historias que lo han perdido realmente todo pero escuchar a Norma nos devuelve la esperanza de que vamos a resistir y que esta vez el compromiso de las autoridades tiene que ir con eso porque uno no puede trabajar años para que cuando la emergencia esté se lleve todo ese trabajo por eso la planificación es muy importante y ahí no nos vamos a cansar de decir que son las autoridades las principales llamadas a hacer esta tarea y vámonos ahora